No, no, no... Ay, como cogeo el ronzo, creo. Bata, ¿no? Bata. Bata, ¿no? Bata, ¿no? Cogió el ronzo. Aún, cogeo, creo. Aún, no coge el ronzo, no. ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Alta la mano ahí! ¡Alta la mano ahí! ¡Tanque! ¡Tanque! La mano lo cogió. ¡Tanque! ¡Tanque! ¡No, no! ¡Mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Póntala aquí! ¡Póntala aquí! ¡Póntala aquí! ¡Póntala aquí! ¡Póntala aquí! ¡Eso es por nombre! ¡Pero que siempre cae! ¡Póntala aquí! ¡Papantito, Martín! La gente decía, oye, oye, hijo puta, hijo puta, es pinareño, es pinareño. Por eso aquí en Cuba, porque ahora no hay de Cuba, jamás piensan, porque por el nombre el papá hizo y el hijo también va a ser, eso fue lo mismo. No hay de Cuba, no hay de Cuba. No hay de Cuba, no hay de Cuba. No hay de Cuba. No hay de Cuba. Gracias. Gracias.